¿Cómo están queridos amigos? Te saluda Walter Bernoui, agente de seguros de Medicare. El día de hoy vamos a responder la pregunta de cómo funciona Medicare en el 2024. Cuando a ti te hacen esa pregunta, cómo funciona Medicare, yo sé que es un tema que para mucha gente es un dolor de cabeza, para mucha gente es un estrés porque es una nueva información, es una nueva etapa en tu vida. Cuando ya vives en los Estados Unidos, cuando estás por cumplir 65 años, ya empieza a merodear esa palabra Medicare. ¿De acuerdo? Escuchas muchas versiones, tienes libros, pero el propósito de este canal es resumir y responder la mayor cantidad de preguntas posibles, así que suscríbete y el día de hoy vamos a hacer la versión resumida de cómo funciona Medicare, porque como ya tú sabrás, pues Medicare, el tema de Medicare implica muchas preguntas, ¿verdad? Las preguntas más frecuentes, ¿qué es Medicare? ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo me registro? ¿Cuándo me registro? ¿ObamaCare reemplaza Medicare? Medicare es obligatorio, que la A, que la B, que la C, que la D, que el Medigap? Existen muchas cosas que para entenderlo en 5 minutos, 10 minutos, a veces es muy poco tiempo. El día de hoy te voy a decir que tenemos una clase extendida de 45 minutos donde entramos en profundidad acerca de este tema. Entramos en profundidad a responder todas las preguntas de cómo funciona Medicare. La clase de hoy es una versión corta para que más o menos tengas una idea, pero te invito a que veas la versión extendida que está en este canal. Suscríbete y vas a ver, es la primera clase que está en el canal, la clase en la parte principal del canal, pero tienes que estar suscrito, así que suscríbete al canal y también puedes visitar aprendiendomedicare.com. Aprendiendomedicare.com. Visitas nuestra página, déjame enseñártela, aprendiendomedicare.com. Y pues vas a nuestra página, puedes ver la clase completita, ¿verdad? La clase larga, también puedes agendar tu cita, ya sea si quieras que te llamemos por teléfono o quieras venir a nuestra oficina y también puedes descargar tu guía de inscripción gratuita. Es una guía que yo he diseñado para que puedas poner toda tu información de doctores de medicinas, centros médicos para que estés listo para cuando te veas con tu agente, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a, déjame poner esto acá, ahora sí, el día de hoy vamos solamente a responder breve estas preguntas, ¿sí? ¿Qué es Medicare? ¿Cuáles son tus dos opciones y cuánto cuesta Medicare? Para que pues tengas una idea antes de entrar a la clase principal, ¿de acuerdo? Para las personas que no me conocen, soy agente de seguros especializado en Medicare, ¿sí? O sea, tengo licencia para vender otros productos que el Obamacare, que el seguro de vida, que el esto, que la inversión, que esto, que el otro, pero no. Mi especialidad, mi especialidad es Medicare y mi oficina, nuestra oficina está localizada aquí en la ciudad de El Doral, ¿sí? Si necesitas agente y vives en el área de Miami, de Broward o Palm Beach, puedes llamarme para hacer una cita telefónica o te vienes aquí a tomar un café conmigo. Pero si también vives fuera de la Florida, tenemos licencia en casi 40 estados, así que es probable que podamos ayudarte, ¿ok? Nos llamas al número que aparece en pantalla, la consulta es gratuita. No te olvides de suscribirte a aprendiendomedicare.com y si necesitas agente, nos llamas al número que aparece en la pantalla o me envías un correo electrónico. He escrito un par de libros de cómo funciona Medicare y mi último libro, Entendiendo Medicare Suplementario, Entendiendo el Medigap y está disponible en Amazon, ¿de acuerdo? La clase es 100% educativa. Yo no trabajo para el gobierno, para el seguro social. Yo soy agente de seguros independiente y esta clase es 100% educativa y no es echarle porras a ninguna compañía de seguro. Es teoría para que tú puedas entender y tomar una decisión, ya sea conmigo o con tu agente, pero tengas una base, ¿ok? Y si, pues, llama a tu agente, contacta a tu agente si tienes preguntas referentes a esta clase y si no tienes agente, va a ser un placer que yo o mi equipo te demos una mano. ¿Qué es Medicare? Muy sencillo. Medicare es seguro para personas de 65 años o más. Es verdad. Hay personas que son menores de 65 con Medicare, ¿de acuerdo? Eso lo explicamos en la clase extendida. En los casos en que las personas menores de 65 son elegibles para Medicare, pero por lo general Medicare es un seguro para personas de 65 años o más. ¿Cuándo te puedes inscribir? Normalmente las personas que están cumpliendo 65, el Medicare empieza el primer día del mes que cumple 65, pero tienes que empezar el proceso de inscripción tres meses antes de cumplir 65. Walter, si me inscribo el mes que cumplo 65, también lo puedes hacer. Tres meses después, también lo puedes hacer. Entonces, tres meses antes, el mes que cumple 65 y tres meses después, a ese periodo de siete meses se le conoce como el periodo inicial de inscripción. Sin embargo, es importantísimo hacerlo al inicio del periodo inicial de inscripción, ¿ok? Si se te pasó, si no pudiste hacerlo cuando deberías haberlo hecho, es importante que entiendas que hay un periodo general, ¿de acuerdo? Entre enero primero a marzo 31, si no te inscribiste cuando estaba supuesto hacerlo, pero vas a pagar penalidad. Y también para las personas que continuaron trabajando, pasaron los 65 con seguro de trabajo y quieren hacer la transición del seguro del trabajo a Medicare, hay un periodo especial de inscripción, ¿de acuerdo? ¿Cómo te puedes inscribir? Si tú eres una persona que ya está colectando el cheque del seguro social, la tarjeta te va a llegar automáticamente. Si no estás colectando el cheque del seguro social, tienes que llamar al seguro social a inscribirte, ¿de acuerdo? A inscribirte al número que aparece ahí o hacerlo en línea. Walter, ¿puedes ir a la oficina? ¿Verdad? Puedes ir a la oficina si aceptan visitas así, walk-in, como se llama en inglés, ¿verdad? Y si eres mayor de 65 años, tienes seguro de trabajo y quieres hacer tu transición a Medicare, ¿sí? Ahí aparecen esas dos formas que tienes que solicitarlas a tu agente. Y si no tienes agente, pues nos das una llamadita y te asesoramos, ¿de acuerdo? Ahora, ya te inscribiste, ¿verdad? Te llegó la tarjeta. Esa tarjeta sola te da dos beneficios, la parte A y la parte B, ¿de acuerdo? Esa tarjeta que ves en la pantalla te da dos beneficios, la parte A y la parte B. La parte A es seguro de hospitalización y la parte B es seguro de doctores, ¿de acuerdo? Esa tarjeta solita, ¿sí? Esa tarjeta solita, la parte A, el beneficio cuesta, perdón, el beneficio de hospital que es la parte A cuesta cero dólares y la parte B cuesta 174 dólares con 70 centavos. Es decir, esa tarjeta sola en total por lo general cuesta 174 con 70. Hay gente que no paga nada, que son por lo general la gente que tiene el Medicaid, el Medical, el Access y hay gente que paga más dinero, ¿de acuerdo? Porque este tema está también, la parte B sobre todo, que es el beneficio de doctores, está directamente relacionado con el ingreso, ¿de acuerdo? Como te dije, la parte A es seguro de hospitalización y cuesta cero dólares, la parte B es seguro de doctores, cuesta 174 dólares, ¿sí? Y todo, en otras palabras, la sume 174 con 70. Mucha gente piensa que esto es suficiente y no es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lamentablemente esta tarjeta no te da una solita, ¿ve? Solita, solita. Esta tarjeta no te da una cobertura completa, porque si Dios no quiera, tú eres hospitalizado y solo presentas esa tarjeta, tú vas a tener que pagar un deducible de 1632 dólares, ya sea si te quedas un día o 60 días. Dios no quiera, te quedes más días porque te va a costar más dinero, ¿sí? Y si tú tienes que ir al doctor, tú eres responsable de pagar los primeros 240 dólares. Y una vez que gastas en doctores 240 dólares, de ahí en adelante tú eres responsable del 20% de los costos. Del 20% de los costos, ¿de acuerdo? Por eso, esa tarjeta solita no sirve, porque tampoco te da seguro dental, de oculista, gastos funerales. Esta tarjeta sola es la peor decisión que darse con esa tarjeta solamente. Hay gente que dice, no, yo me voy a quedar solamente con esa tarjeta. No. Inclusive, en la página número 10 del libro Medicare, usted te dice claramente, ¿sí? Que cuando tú cumples 65, existen dos formas de tu poder, ¿sí? Dos formas de tu poder elegir tu cobertura. La primera es la del Medicare original, que te acabo de explicar, y la segunda es el Medicare Advantage, ¿de acuerdo? La primera es el Medicare original, que es la tarjeta que acabo de describir, y la segunda es el Medicare Advantage. De repente tú miras, pero Walter, ¿cómo tú me dices a mí que esta tarjeta de Medicare solita me sirve si me acabas de explicar que no me cubre mucho? Bueno, el gobierno te dice, mira, si tú te vas por este lado del Medicare original, tú vas a necesitar una segunda tarjeta conocida como el Medigap o Medicare suplementario, que básicamente va a cubrir lo que no cubre Medicare, ¿verdad? Va a cubrir los huecos de la parte A, que es el seguro de hospital, y va a cubrir los huecos de la parte B, que es el seguro de doctores. Pero también necesitas una tercera tarjeta conocida como la parte B, que es una cobertura de descuento, es un plan de descuento para tus medicinas. Entonces, si te vas por el lado izquierdo con la tarjeta del gobierno como primario, necesitas tres tarjetas. La parte A y parte B, es la primera, el Medigap, la segunda, y la tercera tarjeta, que es la parte D. Ahora, la segunda opción es el Medicare Advantage, que se le conoce como la parte C. El Medicare Advantage en este lado necesitaría solamente una tarjeta. En esa tarjeta ya te incluyen beneficios equivalentes de hospitalización, doctores, en algunos casos medicinas y beneficios adicionales, como dentista, cuidados de audición, visión, reembolsos, etcétera, etcétera, tarjetas flex y todas esas cosas, ¿no? Entonces, son ambas, son esas las dos opciones. Y la clave es que tú entiendas, tú entiendas la diferencia entre una opción y otra, ¿sí? Y de eso es lo que vamos a hablar. Ahora, en la primera opción, que como dijimos, era el Medicare original, recibes la primera, le recibes la tarjeta, que normalmente cuesta 174,70. Ya te dijimos que, pues, esa tarjeta Q solita no cubre, ¿por qué? Porque tendrías que pagar gastos de hospitalización, de doctores y el 20% del costo de los doctores. Así que esa tarjeta sola no sirve, ¿sí? Y, pues, para eso el gobierno te dice, mira, tú, si tú te vas por este lado, necesitas un Medicare suplementario o Medigap, porque tú al pagar tu segunda tarjeta de Medigap, básicamente lo que hace es te elimina el costo de hospitalización y te elimina el 20%. Es decir, Dios no quiera algo catastrófico suceda y tú tienes tu tarjeta de Medicare como seguro primario y tu Medigap como seguro secundario, ¿sí? Lo máximo que tú vas a gastar durante el año en miles de doctores son 240 dólares. Tu hospital está cubierto al 100% y tú eres responsable solamente de gastar facturas, 240 dólares de facturas de doctores por todo el año. También el gobierno te dice que necesitas una tercera tarjeta conocida como la parte D, que también tiene su mensualidad dependiendo el lugar, el estado, la edad, ¿sí? Y las medicinas, obviamente. Entonces, en este lado tú aceptas usar el seguro del gobierno como aseguranza primaria, ¿verdad? Esta tarjeta es tu seguro de salud primario, tú usas la tarjeta que te mandó el gobierno por la cual trabajaste muchísimos años, lo usas como seguro de salud primario, ¿verdad? Y el secundario sería el Medigap. Ahora, por otro lado está la opción del Medicare Advantage. Con el Medicare Advantage también vas a recibir tu tarjeta de Medicare, también vas a pagar los 170. La diferencia es que en este caso tú vas a pagar los 174, pero no vas a usar esa tarjeta. Tú declinas, tú dices, no, yo no quiero usar la tarjeta del gobierno como seguro de salud primario, eso lo voy a guardar. Yo voy a reemplazar todo eso por un seguro privado, conocido como el Medicare Advantage, que básicamente te incluye, pues, como mencionamos anteriormente, beneficios equivalentes, doctores, hospitales, en algunos casos medicinas, te incluye beneficios de visión, dental, gimnasio, reembolsos, muchas cositas, ¿de acuerdo? Y la mensualidad es 0 dólares al mes. Ahora, la mensualidad por lo general en los planes de Medicare Advantage, por lo general cuestan 0 dólares al mes. Entonces, eso no significa de que sea gratis, que sean gratis los servicios. En otras palabras, es 0 dólares mientras no lo uses, porque cuando lo comienzas a usar, viene el tema de los, pues, famosos copagos, ¿verdad? Que copago para el doctor, copago para el especialista, copago para el hospital, copago esto, copago el otro. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengas eso en consideración. Entonces, por un lado está el Medicare original, el Medicare original con el Medigap, y por otro lado está el Medicare Advantage. ¿De acuerdo? No existe una opción mejor que otra. Tú tienes que hablar con tu agente para que te cotice ambas opciones y tú puedas elegir. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas que vamos a pasar a responder solo las primeras 3, 4, pero el resto de preguntas, vas comparando una opción con otra, la vamos a hacer en la clase más avanzada que está en aprendiendomedicare.com. O cuando tú te suscribes al canal, está al inicio del canal, ahí está la clase completa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Walter, ¿existe una mensualidad aparte de los 174 de la parte A y la parte B? Sí. Si tú te vas con el Medicare y el Medigap, obviamente el Medicare te cuesta 174,70, pero tienes que pagar por el Medigap y tienes que pagar por la parte D. Si te vas por el plan de Medicare Advantage, vas a pagar por el Medicare, ¿sí? Pero el seguro privado, por lo general, si es un HMO, cuesta 0 dólares y si es un PPO, tiene un costo mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es lo máximo que vas a gastar durante el año? Si Dios no quiere, algo catastrófico sucede en facturas, etc. Si tienes el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas, tus facturas no van a exceder los 240 dólares, las facturas. ¿Sí? Las facturas no van a exceder los 240 dólares durante el año. Y con el Medicare Advantage tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada plan tiene un límite de gasto anual. Es decir, vas a recibir facturas, ¿de acuerdo? Tú vas a pagar, vas a pagar, vas a pagar las facturas, hasta llegar a ese límite. Después de ese límite tienes cobertura al 100%, ya no pagas nada. Pero ese límite varía de compañía en compañía. Hay compañías que te dicen, mire, usted va a pagar facturas hasta 500 dólares y de en adelante ya no paga absolutamente nada. Hay compañías que te dicen, usted va a pagar facturas hasta 10 mil dólares y después de eso ya no paga absolutamente nada. Eso depende de compañía en compañía. Ese es el famoso out of pocket, que se confunde mucho con el deducible. El deducible es otra cosa. El out of pocket es muy importante que hables con tu agente acerca de esto. Pago pagas cuando vas al doctor o especialista. Por lo general, los planes de Medicare con Medigap no tienes que pagar cuando vas al doctor o especialista. Pero en el planes de Medicare Advantage depende del plan. Hay planes que te dicen que sí, hay planes que te dicen que no. ¿De acuerdo? Hay planes que te dicen que sí, hay planes que te dicen que no. ¿Tengo acceso a escoger a los doctores y hospitales que yo quiera? Depende. ¿Por qué? Porque si tú eliges el Medicare con el Medigap, ¿de acuerdo? Si escoges el Medicare con el Medigap, la respuesta es sí. Tú puedes ir a cualquier doctor o hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare. ¿De acuerdo? Puedes ir a cualquier doctor o hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare. ¿Sí? Que son casi todos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú tienes un plan de Medicare Advantage, ¿sí? Si tú tienes un plan de Medicare Advantage, solamente puedes ir a los planes de la red del seguro. ¿De acuerdo? Solo los polos y o los doctores que acepten trabajar con el plan privado. Pago si soy hospitalizado. Si tienes Medicare con Medigap, tus costos están cubiertos, tus costos de hospitalización están cubiertos al 100%. Sin embargo, los costos de los planes de Medicare Advantage, por lo general, tienen un costo diario por cierta cantidad de días. Hay planes que te dicen, usted es responsable por los primeros cinco días, por los primeros cuatro días, y usted va a tener que pagar X cantidad de dólares por día. Pero esas son cosas que tú tienes que ver con tu agente, ¿no? Y pues, en la versión, en la clase extendida, vamos a responder si necesitas referido, quimioterapia, incluye cuidado dental y de visión, necesitas autorización para tratamientos, ofreces gastos finales. Entonces, toda esa comparación de una opción u otra, te recomiendo que visites aprendiendomedicare.com o vayas a la clase extendida, que es una clase completa, donde, pues, es como que si fueras a una clase de colegio, ¿no? 45 minutos de clase y te la recomiendo, de verdad que sí. Entonces, no hay una opción mejor que otra. La pregunta es, ¿cuándo es mejor para ti? Por eso te recomiendo que veas la clase completa para que tú decidas y hables con tu agente y le digas, mira, ¿sabes qué? Cotízame esta opción o cotízame otra o cotízame las dos para ver cuál es la que yo voy a escoger, ¿de acuerdo? Entonces, en la clase completa, en la clase extendida, vamos a responder todas esas preguntas que aparecen en la pantalla. Ponle pausa si quieres. Vamos a responder todas esas preguntas que aparecen en la pantalla y visita aprendiendomedicare.com, ¿de acuerdo? La clase también está en nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal, apóyanos con tu suscripción. Es muy importante que te suscribas para que recibas la notificación de todos los videos que subimos diariamente. Si estás interesado en descargar nuestros libros, nuestras publicaciones, visita Amazon. Buscas Walter Bernoulli o el título, pues, de los libros y, pues, vamos a agradecer tu apoyo. Y no te olvides de que si necesitas a gente, con mucho gusto vamos a estar a tu disposición. Y, pues, nos tienes que llamar al número que aparece en la pantalla. La consulta es gratuita y no te olvides de visitar aprendiendomedicare.com. Dios te bendiga. Cuídate muchísimo y, pues, hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.